Hola, dejadme presentarme, soy Tony Kiffinx y Google me ha dicho que haga un trailer de menos de un minuto. ¿Os imaginarais que fuera así o no soy así? Mira, os voy a decir una cosa, pasadlo bien, pero sobre todo, muy bien. Dadle clic a algún vídeo de los míos, no hay publicidad, por lo tanto, no os vaya a molestar. ¿Qué os iba a decir? A ver, Google dice menos de un minuto, pero yo me lo voy a pasar un poco por forro. ¿Qué más? Ah, sí, ¿qué hago yo? Pues qué hago yo es esto. Esto. ¡Sí, máximo! ¡Ay, que no tengo motor! ¿Qué me pasa a mí esto? ¿A dónde? Pero es verdad. ¡Ay! ¿Qué más? ¿I don't know? ¿Qué más? También hago gameplays. Al menos hay una. ¡Uy, no, qué tal! A ver, cielo. También hago tutoriales. Muy buenas, muy buenas a todos. Hello, everybody. Y tengo las VR. ¡Qué bien que se estaba en la playa! Chicas. Y la Game Boy. Y la PlayStation 4 Pro. ¿Vais a ver lo que tengo aquí? ¿Veis que tengo la Pro? Y voy a hacer un Underback 6. Y voy a hacer un Backslabakao. Pero no tengo TV de 4K, por lo tanto... Esta es la presentación de mi canal. Adiós.